La riqueza histórica y cultural de los municipios que conforman la ruta panorámica se ha convertido en un atractivo primordial para descubrirlos un fin de semana. Seamos testigos del circuito de las cumbres y el Valle de los Silotes. Iniciamos esta actividad que promueve el Ministerio de Turismo en la cual varios municipios que tenemos características similares estamos agrupados en la promoción turística de todos nuestros territorios. En ese sentido, en esta oportunidad, nosotros hemos recibido como municipio ancla a los turistas que vienen a un recorrido en la ruta panorámica. La ruta panorámica es una ruta muy bella, muy cercana a la capital, con un clima muy fresco y igualmente con unas preciosas vistas como todos las conocemos. Los turistas que ahora nos visitan inician su recorrido en nuestro municipio, por lo cual les hemos dado una muy bienvenida con todas las características culturales de nuestro municipio. El baile que ustedes están apreciando en este momento es un baile representativo de la historia, que es una representación cultural antepasada, derivada de la lucha de moros y cristianos en la invasión mora a España. Entonces, esta ha sido una herencia colonial que nuestro municipio todavía goza. Este es un municipio que posee espectaculares vistas panorámicas del lago Dilopango, cuna de grandes artistas que plasman bellos paisajes representando la vida silvestre de la zona y sin dejar a un lado la calidez de su gente. Música Música Santiago Tezacuangos, un pueblo vivo que nos ofrece tranquilidad y armonía, un municipio que le apuesta al desarrollo turístico de su zona. Música Este circuito está ligado con seis municipios. Hoy sigamos esta ruta y conozcamos San Francisco Chinameca. Música Y nosotros elaboramos todas clases de atoles, comenzamos con el de maíz, que es el más común, el de semilla de marañón, el de maní, el de maíz tostado, que como ya se lo mencionaba, el atol chuco y el de semilla de marañón, que son las clases de atoles que nosotros nos identificamos acá en el desvío de San Francisco Chinameca, en Típicos Andréas. Música Se invitó a toda la población salvadoreña que recorra nuestro país, tenemos unos lugares hermosísimos con una vista panorámica que no se puede ver en otro lugar y lo bueno es salir en familia y con amigos, que es lo mejor que puede pasar, ¿verdad? ¿Por qué irnos a otros lugares, a otros países si tenemos lo mejor acá en nuestro país? Música Aquí se visitó el restaurante El Cerrito Panorámico. Los pobladores recibieron a los turistas con buena atención gastronómica, con degustación de productos artesanales elaborados por ellos mismos, haciendo sentir al viajero como en casa. Música Esta elevación de globos atrajo la mirada de los turistas y disfrutaron este espectáculo que nos regala el municipio de San Francisco Chinameca. Este pueblo vivo cuenta con un nuevo atractivo turístico. Exploremos el mariposario. Música Nunca había visto tantas morfas aquí, en un solo lugar. Lástima que estas son bellas cuando vuelan, y cuesta tomarles fotos, pero a ver qué tal. Pero excelente, invitación a que visiten el mariposario, porque realmente aquí nunca había visto tantas de estas bellas mariposas azules. Música La Casona Finca Ecoturística se une a este circuito. Este es un destino que nos invita al descanso placentero en estas hamacas. Su clima lo dice todo. Aquí se disfruta y no se siente el día. Su oferta gastronómica juega un papel importante. El visitante tendrá la oportunidad de saborear diferentes platillos tradicionales a la carta y de bebidas que te las preparan al instante. Y sin dejar a un lado, sus deliciosos postrecitos acompañados de esta tacita de café. Mi mujer es muy bonita. Mi mujer es muy bonita. Mi mujer es muy bonita. Solo que le falta un dos. Esto sí que puede ser. Solo que le falta un dos. Esto sí que puede ser. Ajá. Y para los cumbiamberos. ¡Ay! ¡Ay! ¡ powiedz!